Gracias. Gracias. Con mucho orgullo, y cuando se cumplen 30 años, que no me lo puedo creer, de la Fundación, he cedido el testigo a la reina Leticia. Estoy segura que sentirá, como yo he sentido, esa satisfacción íntima por ayudar a los demás ante uno de los desafíos más duros que afronta una parte de nuestros jóvenes. Te deseo de todo corazón mucha suerte y a la Fundación muchos éxitos y muchos años más de generoso servicio y eficaz entrega a favor de nuestra juventud. ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijo, mira Leticia, yo hago muchas cosas, yo trabajo con muchas personas y hay muchísimas iniciativas ciudadanas que merecen el apoyo institucional intangible y valiosísimo que nosotros intentamos dar. Pero sin duda hay una iniciativa que me ha hecho sentir digna de servir, que me ha hecho ser feliz por estar y por ser lo que soy, por ir de la mano de una causa. Y esa iniciativa es la fundación de ayuda contra la drogadicción. Lo dijo, pero dijo más, y eso es así, yo me siento así, porque su tarea, porque su labor apunta a lo más hondo de la condición humana, a los valores, a la voluntad, a la toma individual de decisiones, que es que es, en definitiva, lo que internamente nos define como seres libres. Imagínense cómo me quedé yo cuando hace tantos años me dijo esto. Me quedé impresionada y me quedé realmente impactada. Imagínense también con qué respeto, con qué ilusión, con qué compromiso y con qué interés tomé su relevo como presidenta de honor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Gracias de corazón a la Reina Sofía, gracias a todos los que formáis parte de esta fundación que, después de 30 años, ha demostrado que es un referente en todo lo relacionado con las adicciones. Muchas gracias y felicidades. Gracias.